¿Qué tal? Buenas noches, bueno, otro miércoles para pensar y para empezar a ajustar un poco las tuercas, me parece, o por lo menos ese es el espíritu que tenemos con el equipo de Sibiritas y con Carmen, porque por ejemplo se está discutiendo los presupuestos, los presupuestos que es la plata que todos nosotros muy sacrificadamente le damos al Estado y bueno, no vemos, Carmen nos comenta allí en Buenos Aires, aquí, no vemos que se esté tomando la responsabilidad con el nuevo marco cultural que tiene la Argentina, la versión Milley, para decirlo de alguna manera. O sea, cada mango que nos sacan a nosotros nos cuesta muchísimo como empresarios, como padres de familia, o sea, esa plata que es para el Congresito Mundial de la Juventud y para no sé qué, es una plata que a nosotros en el bolsillo nos hubiera servido para cosas muy indispensables. No es porque nos estés hablando, sino que mi hija no puede estudiar inglés porque te estoy pagando impuestos para que vos te mandes tu Congresito. O sea, una cosa realmente que no jode, digamos, no lastima. Yo, por ejemplo, en mi empresa, a mí el Estado me saca la posibilidad de tener 10 empleados y no es que yo tenga muchos, yo tengo 35 empleados. O sea, imagínense si yo tuviera 10 empleados más, sería realmente una capacidad impresionante mi empresa, pero no, viene el Estado y me chupa la sangre todos los meses y me saca verdaderamente mucha plata. En ese marco están los presupuestos y en ese marco estamos discutiendo las prioridades. Muchachos, paren, no hay plata para todos, como dijo Milley. ¿Cuáles son las prioridades? Hoy con Carmen vamos a marcar ciertas prioridades que sí o sí hay que tener en cuenta. Bueno, hemos puesto como unas alertas, alertas para que la plata del presupuesto no deje de ir ahí. Exactamente. Porque si no, como dice usted, se levantan ciertas banderas y la manguera del presupuesto termina pinchada y no llega un mango a lo que hemos determinado como prioridad. El otro día, y no es por chicana política, pero realmente hay que hablar las cosas de frente, ha llegado el momento de ir blanco sobre negro. Yo lo cruzaba en redes sociales al secretario de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Córdoba. Porque veo en las redes que va y pinta en el río primero para el día de las discapacidades y le digo, che, flaco, pero te estoy pagando el sueldo yo y vos tenés que hablarme de la basura, que es una gran emergencia, urgencia. O sea, te tendrías que estar quedando pelado por el desafío y estás pintando pelotudeces en la pared del río Suquiego. No jodamos, digamos. O sea, esto hay que tomarlo muy, pero muy en serio. Si le parece, Carmen, antes de ir a una de las primeras urgencias que usted viene levantando con gran disciplina, felicitaciones, que es que no estamos enseñando a los chicos a enseñar lengua y matemática en primer grado, digamos. Vamos a tener una entrevistada, así que en ese tema. Pero antes, fíjense, nuestro amigo Sturzenegger, ¿se acuerda que lo trajimos a principios de año? ¿Cómo? La verdad que es magistral Sturzenegger, además de ser inteligentísimo. ¿Cómo en pocas palabras está diciendo esto que estamos diciendo nosotros, pero lo dice en el marco de una reunión de empresarios de alto nivel a nivel nacional? A ver. La idea ideal sea el día que a ustedes no les interese invitarle a ningún funcionario público acá. Ahí, ese día, habremos sido exitosos. Cuando sea irrelevante que nosotros vengamos acá. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando ustedes me piden bajar impuestos, me están pidiendo bajame a mí y subile a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad como ha ocurrido en lo que ha pasado. Así que yo les pido, por favor, destierren, tachen lo de venir a pedir bajar impuestos, que es venir a pedir un privilegio para un sector y ayúdennos, aliéntenos, apóyennos en ese ejercicio de baja gasto en el cual está encaminado el presidente Milley. Yo les vengo diciendo, Seba, que en Argentina la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos, pero ¿cuál es la alerta que les quiero dejar hoy? El núcleo más grande de la pobreza está en los menores de 14 años. De 0 a 14 años tenemos el 58% de los niños en condiciones de pobreza. Entonces, ahí tenemos que poner mucho foco, muchos fondos y además hacer las cosas bien. Pongo tres conceptos. La nutrición, la alfabetización y la enseñanza de la matemática. Esas tres cosas, yo les digo, todavía no las hemos resuelto, pero ni cerca. La nutrición, aunque la asignación por hijo en principio se abra que ha sido una buena política, si nosotros vemos lo que comen los chicos, las vacunas que reciben, todavía se nota claramente que no hay un seguimiento, es simplemente tirarle plata en una cuenta y no hay ningún seguimiento. Nosotros tenemos que hacer que esos chicos vayan todos los años, por lo menos dos o tres veces al pediatra el primer año, todos los meses y hacerle un seguimiento, cómo está la estimulación. Después, respecto a la alfabetización, hemos dicho muchísimo, pero el objetivo, por eso esta alerta hoy se concentra en la enseñanza de la matemática. Nosotros decimos la enseñanza explícita de la matemática. Claro, aquí vamos a presentar a nuestra entrevistada que está allá. A Inés Arboni. Inés Arboni, exactamente, porque les quiero remarcar una y mil veces, si usted está en su casa, si vos estás en tu casa y decís, che, ¿cómo puedo yo ayudar a que las cosas pasen, a que las urgencias pasen? El foco que está haciendo Carmen es fantástico, es concentrémonos en pedir que los chicos aprendan a leer, escribir, sumar y restar en primer grado. Eso es revolucionario. Después ese chico va a poder utilizar la inteligencia artificial, no importa si es rico, si es pobre. Que aprenda a leer y escribir y a sumar y restar en primer grado es una verdadera revolución. O sea que, movete del sillón, de la comodidad del sillón y empecé a escribir en tus redes. Señores gobernantes, quiero que los chicos de primer grado aprendan a leer, a escribir, a sumar y a restar. Carmen, ¿quiere que vamos con la entrevista? Vamos con Inés. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola Inés, ¿cómo andás? Hola Carmen, hola Sebastián, ¿cómo andas? Bien. Nos encanta tener una experta de tu edad. Eso nos da una sustentabilidad porque dentro de 30 años Inés Arboni va a seguir siendo la experta de matemática. Contanos Inés, para los que dijeron, H, estoy preocupado por esto que me están diciendo, ¿qué está pasando con la forma en que estamos enseñando matemática en primer grado? Perfecto. Bueno, creo que estoy muy alineada. Me gustó mucho lo que comentó Carmen, ¿no? De los pilares básicos que necesitamos trabajar. Realmente en relación a las matemáticas, se habla menos de lo que es la alfabetización. Se habló mucho de la campaña de la alfabetización. Sé que en Sibilitas también estuvieron hablando mucho de esto. Pero poco se habla de las matemáticas. Se dice que es como la materia olvidada, ¿no? Todavía no se puso de moda, no se puso una agenda educativa. Pero realmente estamos en una tragedia educativa. Porque los datos que tenemos es que 7 de cada 10 chicos de 15 años están por debajo del nivel básico en matemáticas. Para que se entienda bien, esta prueba que estoy contando es la prueba PISA. Por ahí la escucharon nombrar. Es una prueba internacional muy reconocida. Tenemos estos datos del 2022. Que para que se entienda bien, PISA puntúa en 6 niveles. Siendo 6 el nivel más alto y 2 el nivel mínimo o básico. El 73% de los argentinos están por debajo de ese nivel mínimo. 7 de cada 10 alumnos de 15 años no tienen los conceptos básicos. Y esto también yo lo veo. Lo veo en el aula, lo veo en las docentes profesoras con las que hablo de secundaria. Es que los alumnos llegan a secundaria sin saber restar. Sin saber multiplicar. Que como muy bien decías vos, Sebastián, es algo que se puede aprender en primero o segundo grado. ¿Estamos frente a una...? Las distorsiones en el colegio. El otro día veía a una diputada argentina en España, pero te lo pregunto. Aquí es, por ejemplo, ella se reía porque decía que enseñaban matemática con perspectiva de género. O sea, le hemos incorporado a la matemática una serie de cosas y acá hay que enseñar a la matemática. No jodamos. Hay que volver a los conceptos básicos que ni siquiera están en nuestros alumnos. Así que, bueno, como sabrán, hay muchísimo por hacer. Por suerte se está empezando a poner en agenda educativa todo lo que es las matemáticas. Se está empezando a analizar por qué estamos como estamos, que obviamente es algo multidimensional, que depende de un montón de factores. Uno de ellos es esta enseñanza, cómo se está enseñando, que obviamente también lo que dice la misión. El método. Exacto. En relación a la alfabetización, la alfabetización está mucho más claro, ¿no? Porque, de nuevo, se habló, se analizó. Hay muchos más referentes en Argentina que estudiaron por qué estamos como estamos en relación a la alfabetización. Y se habla de dos métodos muy claros, la psicogénesis versus esta conciencia fonológica. En matemáticas todavía hay mucho por hacer en cuanto al análisis, ¿no? No hay un método tan claro, ¿sí? Sino que casi que cada profesora y docente puede elegir cómo... Bueno, Ine, pero hay que decir, porque por ahí no todos lo saben, la capacidad simbólica es necesaria para alfabetizarse o para aprender a leer. Y es un poquito previo al aprendizaje porque ustedes utilizan esa capacidad simbólica para pasar de lo tangible al símbolo en la matemática. Así que necesitamos alfabetizarnos para aprender matemáticas. Va muy de la mano. La verdad que aprender matemáticas, yo también digo, bueno, después también podemos hablar de esto de mucha gente que no le gusta, ¿no? Lo odia, es complejo y es verdad que también requiere de muchas otras habilidades. Necesitamos de la alfabetización y de la comprensión lectora para las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para leer una situación problemática el chico necesita leer y comprender para después resolver. Entonces es aún más complejo en la realidad en la que estamos que hay tantos chicos que no están alfabetizados, que eso ya es un factor que impacta de manera, digamos, ya están en desventaja aquellos chicos para aprender las matemáticas. Y vos, Ine, hiciste una especialización en neurociencias, diríamos. Exacto, una maestría en neuropsicología. Neuropsicología. ¿Ahí podés hacer un aporte en las enseñanzas de las matemáticas? Exacto, Carmen. Yo hace varios años, hace 6, 7 años que vengo investigando. Yo soy como neuropsicóloga y lo que hago es, no soy docente, ¿sí? Lo que hago es tratar de acercar a las docentes que nos aportan las neurociencias a la enseñanza de las matemáticas. Y si tengo que elegir un solo concepto, creo que lo que las neurociencias nos dan la certeza es que es la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Es esta capacidad que todos tenemos hasta el último día de nuestras vidas de poder aprender. Entonces las neurociencias nos enseñan y nos dan la certeza de que todos pueden aprender matemática. No hay, no es como muchos, las matemáticas también tienen algo muy malo, podemos decir, que son muchos mitos y creencias que son erróneas, pero que están instauradas en la sociedad, en muchos padres y adultos, y eso se lo comparten a sus hijos de, yo no nací para las matemáticas, yo siempre fui un burro para las matemáticas, yo no voy a poder, y eso no es así. Sí, son todos mitos que son falsos, erróneos, que también, yendo, Carmen, a lo que vos decías, la pobreza, en los contextos socioeconómicos más bajos, están más arraigados también todos estos mitos y estas creencias. Los niños realmente creen que no pueden aprender, y esto no es verdad. La neurociencia nos viene a decir que todos tenemos la capacidad para poder aprender matemática, obviamente necesitamos recibir una enseñanza adecuada. Ine, este año tuviste la experiencia de hacer un plan. Contanos en un minuto eso. Sí, fui parte de un equipo donde estuvimos trabajando en un programa de enseñar matemática, que fue para toda la provincia de Chubut. Lo que hicimos también ahí fue generar cuadernillos material de trabajo para todas las primarias, en realidad fueron para los primeros grados de primaria de toda la provincia de Chubut. Y lo que hicimos simplemente para nombrar es basarnos e inspirarnos en lo que es la metodología Singapur. Porque también el país Singapur, hace ya varios años en las pruebas PISA, viene rankeando número uno. Y tiene una metodología de enseñanza para enseñar las matemáticas, que es sumamente interesante y que los datos muestran que dan muy buenos resultados. Y un poco lo que decía Carmen es volver al material concreto. Uno de los principios que va a hacer es hacer las matemáticas visibles, explícitas, tangibles, para después trabajar con los símbolos. Te dejo un verbo, ¿practicar? ¿Es necesario? Muchísimo practicar. Y lo que dice la metodología Singapur es otorgar mucha instancia y mucha oportunidad de práctica y juego para automatizar todos estos conceptos. Así que los chicos necesitan practicar y practicar. No voy a entrar en esto, pero también hay que tener cuidado en cómo se practica. Porque también está el que es por velocidad y demás, a veces puede ser contraproducente. Así que también hay que revisar estas instancias de práctica para que no sean contraproducentes y obviamente generen confianza en los chicos. Muy bueno que seas un apóstol hablando de que se puede la matemática, porque en general si hay algo difícil, ya que nos alfabeticíamos es difícil, pero ya aprender matemática parece dificilísimo, así que fantástico. Lo ponés en práctica. Vos sos madre, así que ya estarás practicando algo con tus hijos. Sí, son chiquitos, pero bueno, ya estoy practicando. Tiene tres años el más grande, pero así es. Y bueno, trabajando mucho también desde el proyecto E para mejorar esta realidad en las matemáticas. Gracias Inés, muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes por invitarme. Claro, fíjense este caso, que parece que uno ha dicho, che, me estás hablando de urgencia, del manejo del presupuesto, y de pronto me hablas de esto. Claro, lo que pasa es que si en el Ministerio de Educación, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, uno empieza a ver y dice partidas para tal y partidas para tal, y dice, che, y la partida para enseñarle a los chicos, la área de escribir, matemática en primer grado. No, ahí estamos haciendo una prueba piloto con 25 docentes distintos, pero no, eso no tiene escala. Eso es, en realidad, para sacarte una foto y pelotudear en las redes, digamos, no jodamos. Aquí hay que realmente ir a fondo. El presupuesto tiene que estar dirigido a las prioridades, como por ejemplo, ni más ni menos que esta. ¿Lo ve bien, Carmen? Sí, por supuesto. Yo ahí tengo la misma urgencia que tenemos con alfabetización, que yo les digo, hay 50.000 chicos en primer grado, 1.500 maestros, ese es mi foco. Claro. Y es el mismo foco para enseñar matemáticas. Gracias por haber levantado este tema, porque muchas veces uno cree que está ahí bajo tierra, digamos. Bueno, vamos a la segunda. Yo les digo, los intendentes que estén interesados en preguntar, nosotros ya estamos bajando a las intendencias, porque el gobierno de Córdoba no nos da cabida. Bueno, muy bien. Pasemos de esta faceta educativa al otro extremo, que es una urgencia. Claro, vos la tenés, yo la tengo. Que es el tema de la seguridad. Seguridad. ¿Habría que poner foco ahí? ¿Tendríamos que sacar plata de tonteras para comprar cámaras de vigilancia, para construir nuevas cárceles, para capacitar a los policías, para que no sean simplemente agentes que están parados en la esquina y no saben qué miércoles hacer, para capacitarlos para que investiguen? O sea, ¿en qué momento comienza este tema? Nosotros en su momento, hace tres años, cuando estudiamos la cuestión de la inseguridad en Córdoba, llegamos a la conclusión de que había que duplicar el presupuesto de seguridad, que ya es importante, pero había que duplicarlo para realmente llenar de infraestructura. Y fíjense que eso no ha ocurrido. Por lo tanto, estamos subejecutando plata, ni más ni menos que en el principal tema que nos preocupa. O comprando camionetas. Sí, sí, exactamente. Bueno, y en ese marco pasan cosas. Pasan cosas como qué. Si yo les digo, es prioritario que los presos trabajen en las cárceles, capaz que usted me pueda decir, bueno, no, por ahora que por lo menos los retengamos ahí, que hagan lo que quieran. Pero no, es parte de una prioridad, digamos, porque si no, esa gente sigue manejando las mafias desde adentro con su celular y sus computadores y después salen con doctorado en violencia. Bueno, un tema que Carmen y yo venimos levantando hace mucho tiempo, por algo estamos alineados a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo vuelve a poner en el tapete a lo largo de esta semana y dice, me voy a preocupar que los presos trabajen. A ver la presentación que hizo Patricia. Plan, manos a la obra. Todos los privados de la libertad van a tener la obligación de trabajar para mantener los lugares donde son alojados. Porque estos lugares son pagados con los impuestos de los ciudadanos. No puede pasar que una persona que se levanta, que trabaja, que toma un tren, que toma un subte, que toma un colectivo, cobre un salario mínimo y aquí muchísima gente sin trabajar también lo hace. Ahora, todos a trabajar. El plan manos a la obra es que cada una de las personas privadas de la libertad colaboren y trabajen horas concretas para mantener los lugares donde viven. Los penales que son sostenidos por el pueblo artículo. Ocio cedo. Cada peso que no dediquen a seguridad y la dediquen a tonteras es un peso, o sea, hay más posibilidades de que te peguen un tiro en la entrada de tu casa para robarte zapatillas. Estamos hablando ni más ni menos que de la vida. Así como recién hablábamos de que los chicos no aprenden a leer y escribir y sumer y restar, ahora estamos hablando de la vida. Entonces, vuelvo a decirte, ahora que se está debatiendo en qué se gasta la plata que le damos al Estado, es un momento particularmente para que estés muy activo, para que estés casi enojado, diría yo, diciendo, señores, esta plata quiero saber concretamente en qué la gastan. Otra prioridad que va a marcar Carmen. Yo estoy, usted sabe, Seba, desde la Comisión de Trabajo, trabajando fuertemente por la inserción laboral y a mí me parece una alerta gigantesca. Primero porque tenemos 10 millones de personas trabajando informalmente, porque entre los que trabajan formalmente 4 millones y medio son empleos públicos. Entonces, no tienen la misma rigurosidad en cuanto a la competitividad o productividad de esa gente. Entonces, es un volumen muy importante y algo hay que hacer. Como dice usted, el presupuesto es la clave y tenemos muchos fondos en manos de sindicatos, sobre todo, para recalificar. Bueno, queremos ponerle el foco a esos fondos para ver cómo lo estamos utilizando. Ahí la alerta mía tiene dos puntos. Uno, recuerden que los chicos entre séptimo y primer año del secundario, entre séptimo año y octavo año, abandonan la escuela secundaria. Son unos nenes de 12, 13, 14 años. Esos chicos, como mejor destino posible, tienen la informalidad. Y si no, todas las gamas de la delincuencia. Entonces, ahí hay una alerta tan obvia que me avergüenza decir que seamos casi los pocos que estamos levantando la voz. Porque además, esos chicos son los varones de esa edad, son los que más matan. Lo hemos visto en Rosario y lo vemos en Córdoba. Se dice guerra de pandillas y trácate, desaparecen. Ahí nosotros creemos que hay mucho para hacer y el foco es mirar los fondos porque usar los fondos para que esa gente pueda tener un trabajo es el ABS de todo. Carmen, lo digo yo porque si no ella se estaría autodando bombos. Ya lo ha estudiado, ya hemos tenido técnicos, ya ha presentado proyectos de ley, ha hecho reuniones en Buenos Aires, casi le diría que en este sentido, en lo que hace a reinserción laboral, Carmen duplica la apuesta de Milley. Es más que Milley, digamos, para decirlo de alguna manera. Así que valdría la pena que, no sé, que Karina Milley la llame a Carmen porque realmente estamos jugando a fuego, digamos. Me gustaría mostrar una placa porque por ahí no tomamos conciencia y creemos que la pandemia a todos los países le afectó igual. No, a Argentina la mala gestión de la pandemia y todo lo que veníamos haciendo, miren los números y Argentina está en el peor de los mundos respecto a la informalidad. Y les digo, no es muy fácil que salga o que solucione todo. Yo estoy haciendo el proyecto de inserción laboral y distintas facetas para abordar ese problema como tajaditas de la informalidad, pero hay una enorme porción de la economía que está en la informalidad. Entonces, esa gente que está en la economía informal no va a formalizar sus empleados. Así que hasta que no solucionemos y no vayamos trayendo de a uno, ese sector no se va a solucionar. Bueno, muy bien, venimos marcando urgencias, alfabetización y enseñar a sumar y restar, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la inserción laboral. Y aquí ya vamos terminando el programa. Vamos a presentar unas ideas que ha presentado Milley porque, ¿qué nos pasa? Que además, el Estado se está chupando los fondos de la sociedad civil, digamos, de los empresarios, de la sociedad civil. Aquí necesariamente, como dijo Sturzenegger, necesitamos bajar impuestos. Pero para bajar impuestos hay que bajar el gasto. No vamos a tener tanta plata como para tirar manteca al techo. Menos cosas, pero haciéndolas bien, justicia, seguridad, educación, salud. Ya no hay para Ministerio de Cooperativa, para Publicidad, gestión tal y gestión tal otra. O sea, se acabó ese momento, triste, digamos, yo diría, vergonzoso. Pero ahora, blanco sobre negro. Por ejemplo, les doy el caso de Córdoba. En Córdoba, señores, no podemos pagar ingresos brutos que llegan, en algún caso, hasta el 7%. El año pasado y este año, los empresarios de Córdoba no hemos ganado el 7%. Nos están chupando la sangre. Entonces, señor Sallora, señor Acosta, los ministros, señor Paziarini, en algún momento tienen que hablar de bajar ingresos brutos o inclusive eliminarlos porque nos están matando. Y ustedes se dan el gusto de tener su ministerio de la no sé qué y su coso de la no sé cuánto para hacer cordobesismo explícito, que es un poco robar traidores, digamos, y la hacen con la nuestra. Déjense de joder. Necesitamos también, dentro de la discusión del presupuesto, hablar de esto. En Córdoba hay que bajar impuestos como está sucediendo a nivel nacional. Bueno, esta batalla cultural también la está dando Milay. Ustedes saben que nosotros no somos de Milay, pero yo cada vez lo veo con mejores ojos. Realmente, ya sé que es medio loco, tarado, va de frente, pero está poniendo los dedos en los enchufes de muchas cosas que hace muchos años que son como vacas sagradas, como dice Milay. No se pueden hablar. Pero aparte, porque en Córdoba estamos demasiado regulados. Exactamente. Todo está regulado. Entonces, necesitamos que se incorporen estas ideas de Milay y barra. Fíjese que así como Milay decía déficit cero y decía, no, imposible, lo hizo en un mes. Acá en Córdoba decimos eliminar ingresos brutos y ¿qué dicen? No, imposible, imposible. ¿Cómo imposible? De eso depende el futuro de mi empresa, así que es que sea posible. A ver qué dice Milay. A mí no me importa lo que pasa con la imagen. A mí lo que me importa es poner a la Argentina de pie. Yo tomo decisiones en función de eso, no de qué me pasa con la imagen. Cómo piensa la vieja política. Mirar la imagen, a ver qué opina, qué dice esto, qué dice el otro. Cuando usted cae en eso, empieza a ceder a todas las demandas, porque no quiere perder imagen. Usted termina después haciendo un desastre fiscal y ese desastre fiscal termina en una hiperinflación. Termina en la decadencia que tiene Argentina. Y termina con una imagen destruida también. Prefiero terminar con una imagen destruida, pero con la economía en un sendero de crecimiento para que Argentina en 35 o 40 años se convierta en una potencia mundial y no que siga en esta decadencia inmunda. Bueno, esa decadencia inmunda también es una hora de charlarlo en Córdoba, digamos. ¿No es así, Carmen? Por supuesto, necesitamos poner Córdoba de pie. Y al menos mi mirada, si no enseñamos a leer y escribir a nuestros hijos, si no logramos que tengan un trabajo medianamente productivo, no lo vamos a lograr. Y que no lo maten por un par de zapatillas en la puerta. Absolutamente. Bueno, gracias. Esperamos haberle transmitido esta energía, porque la verdad es que yo creo que ese enojo que tiene mi ley a nivel nacional nos hace falta en Córdoba. Estamos demasiado anestesiados. Aquí en Córdoba también hay que levantar la voz, porque ya que lo apoyamos tanto a mi ley, Bueno, zapateros o zapatos, ¿qué estamos haciendo aquí, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba? Se los dejo para que lo piense. ¿Nos vemos el miércoles que viene? Obvio. Adiós. 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 ¡Gracias!